¿Me ves? ¿Me ves? Tú eres mi esposa, no suya. Eres mía. Te amo tanto. Te quiero. Te amo. No me hagas, por favor. No puedes casarte con él. No puedes hacerlo. Tú eres solo mía. Tú eres mi esposa. Tú eres mi esposa. Tú eres mía. Tú eres solo mía. Tú eres mi esposa. Eres mi esposa. Eres mi esposa. No lo hagas. 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 No, no lo hagas. Mi bebé. Por favor, mi bebé. Anda, respira. Te lo suplico, respira. Respira, mi amor. Respira. Por favor, no me hagas esto. ¡Ayúdenme! Ayúdenme, 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 ayúdenme. Nefes. Nefes. Ayúdenme. Despierta, Nefes. Despierta, amor. Por favor. Tú puedes, no llores. Despierta. Nefes, despierta. Es solo una pesadilla. Reacciona. Amor. Tahir. Aquí estoy. Tranquila, amor. Tranquila. Tranquila. Quiero decirte una cosa. Lo que quieras. Aquí me tienes. Tahir. Confía en mí. Yo, después de Chiquita, di a luz de nuevo. Sin embargo, nació en la sala de tortura. y mi pobre bebé murió. A veces puedo ver a mi hija en mis sueños. No puedo dormir, Tahir. Siento que estoy muriendo. Si te digo que descanses sobre mi pecho, puede ser. Yo velaré tu sueño. Debi decirte lo antes. Perdón, no puedo. Gözleri kavur yârim Hasreti ağır yârim Sen bana emanetsun Kaderi savur yârim Gözleri kavur yârim Hasreti ağır yârim Sen bana emanetsun yârim Espera. Me gustaría rezarme última vez. Acércate. Déjame contarte una historia. Nefes y yo tenemos otro bebé. Nefes cree que murió, pero ella está viva. Así que si me matas, Tahir, Nefes nunca podrá ver a su hija, ¿entiendes? No soy estúpido, estás mintiendo para salvar tu vida. Tahir, puedes verla si quieres. En mi teléfono. Sus fotos están en mi teléfono. revísalos si quieres. Le presento a la hermana de Yijin Tahir. Ella es Sheiland, la hija de tu sierva azul. Dime la verdad. Dime la verdad. Nefes no te contó que tuvo otro parto después de Yijin. No lo hizo. Ah, Nefes. nació antes de tiempo. Pensábamos que estaba muerta, pero sobrevivió. Dime dónde está. Sheiland está en algún lugar donde tú nunca podrás encontrarla. Ni tú ni nadie podrá hacerlo, porque solo yo sé dónde es. ¿Y por qué razón no le contaste a Nefes? ¿Por qué no le dijiste que su hija vivió? Se la daría como un regalo si Nefes algún día me amaba. Aún lo pienso. Cuando Nefes por fin me amé, podrá estar con su hija. ¿Cómo no le entregaste a su hija porque no te amaba? ¿Qué clase de padre hace algo así, maldito psicópata? Solo soy un hombre capaz de cualquier cosa por su amor. Pero, ¿y tú, Tahir? Contesta, ¿qué puedes hacer tú por amor? Por favor, perdóname, Nefes. No pude. No pude. No pude encontrar y traerte a tu hija. Perdóname, perdóname.